¡Ale, ale, ale, ale! ¡Esta noche con tú mi pasada! ¡Y el río de la Perla Construcción! ¡En cuanto se gana! ¡En cuanto se gana! ¡En cuanto se gana! ¡En cuanto se gana! ¡En reina 2015! ¡En lo que nos acercan también! ¡En cuanto a la gente nacional de la Plaza del Río! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy!